Mexicana TV Colombia, en México, te invitan a conocer a las niñas de la Poza Agrical, y ahora en Chile. Viernes, 3 de octubre, canal Pajero TV, 4 de la tarde, en Marlos Valdequeña, en el programa de Cintre Mexicana TV. Ocho de la noche, Museo del Tequina de Mescal, Casa de Albaldín, México, Distrito Federal, Sábado, 4 de la tarde, en Sangre Mexicana, Tlágua. Siete de la noche, compartiendo micrófonos en vivo, desde las 100.5 Radio. Lunes, 6 de octubre, en Guadalajara, grabando un video oficial, tema a mis padres. Y en Cien, orgullosa, de generar mis padres, que están mal. Y Lore, la Voz Angelical, y Lorentur 2014, en México. Siete de la noche, en Corrado, y Sangre Mexicana TV Colombia, en México, en México. Muy buenas tardes, gente bonita. Gracias por acompañarnos en este programa, Sangre Mexicana TV, que está rompiendo los parámetros en televisión por internet. Y bueno, pues, esta tarde me siento muy emocionada de presentarles a una pequeñita que arribó a nuestro país este pasado jueves. Y bueno, pues, hoy se encuentra con nosotros, aquí en Cantina Bar, Los Valle Peñas. Ella es, ni más ni menos, que Lorentur, la Voz Angelical. ¡Adelante, pequeña, fuerte, el aplauso! Hola, Lorentur. Yo ya tuve el gusto de platicar contigo el día de ayer que estuviste acompañándonos allá en Tlágua, en el mercado típico regional donde nos presentamos con Sangre Mexicana todos los viernes. Pero cuéntame, ¿de ahí te fuiste corriendo? Porque te traen corriendo en esta gira promocional que estás haciendo en nuestro país. Y el día de ayer, cuéntame, ¿dónde te fuiste después? Primero que todo, muy buenas tardes. Y yo le quiero dar un saludo muy especial a Sangre Mexicana. Y también yo estuve, yo salí de carrera de ahí donde estaba porque es que tenía otra presentación. ¿Ves? Me cuentan que estuviste en el Museo del Tequila. Sí, señora. Y cuéntanos, ¿cómo te fue allí? ¿Con él qué tal te recibieron? Me dieron muy bien, nos atendieron muy bien. Y yo estoy con mis papis y yo estuve muy bien, me atendieron excelente. ¿Cantaste también allí en el Museo del Tequila? Sí, señora. Los temas que traes en promoción. Sí, señor. ¿Y qué tal te aplaudieron? No, muy bien, me gustó mucho. Y estábamos también con Jaws. Con Jaws de la Sierra, nuestro amigo de la estación de radio Vox, 100.5. La música que tú quieres escuchar. Ahí también le estuvo ahí. Ahora sí lo traen chambeando. Eso es muy bueno. Que lo pongan a trabajar, ¿verdad? Y bueno, cuéntanos, mañana vas a estar... ¿Ya sabes dónde vas a estar el día de mañana? Pues yo te informo y les informo a mis amigos que el día de mañana la voz angelical Lauren se encontrará con nosotros, ni más ni menos que en el programa Sangre Mexicana TV que transmitimos desde el lago de los Reyes Aztecas. Ahí a bordo de una trajinera, ahí estará Lauren interpretando su disco, su música, que está promocionando aquí en nuestro país. Así que, pues yo los dejo con esta pequeñita, pero gran, gran, gran talento desde Bogotá, Colombia. Ella es Lauren, la voz angelical. ¡Fuerte aplauso! Esa canción que canto con el alma Toda dedicada a mi padre y a mi madre Quiero decirles que yo los quiero mucho Y agradecerles por quererme y educarme Que padres son lo más lindo que yo tengo Y pues yo sé que yo voy a luchar A Dios le pido los bendiga cada día Que su cariño nunca me vaya a faltar Me siento orgullosa De tener a mis padres Estando al lado de ellos Me siento muy feliz Quiero decirles que cuando yo sea grande Voy a cuidarlos con mucho sacrificio Como hicieron por mí ¿Qué pasó con las palmitas? Hay muchos niños que reambulan por la calle Y que no tienen el cariño de sus padres Le doy gracias a Dios Porque yo tengo a los míos Que se andan preocupando Porque a mí nada me falta Me siento orgullosa De tener a mis padres Estando al lado de ellos Me siento muy feliz Quiero decirles que cuando yo sea grande Voy a cuidarlos con mucho sacrificio Como hicieron por mí Como hicieron por mí Me siento orgullosa De tener a mis padres Me siento orgullosa Y estando al lado de ellos Me siento muy feliz Me siento muy feliz Quiero decirles que cuando yo sea grande Voy a cuidarlos con mucho sacrificio Como hicieron por mí Como hicieron por mí Muchas gracias Gracias Un aplauso Un aplauso